Yo lo decía el otro día en una conversación, que cuando uno ve una carrera entre Usain Bolt y Oscar Pistorius, ¿quién está haciendo el mayor esfuerzo? Usain Bolt es el mejor corredor de 100 metros del mundo. Oscar Pistorius, aparte de velocidad, está enfrentando unas dificultades estructurales y esos choques migratorios se convierten en dificultades grandes y las venimos sorteando, yo creo que ejemplarmente. Y voy a decirlo por lo siguiente, porque Colombia en medio de las dificultades, en medio de tener un ingreso per cápita inferior al de los países desarrollados, le ha mostrado al mundo que cuando hay una crisis humanitaria se puede tener una política migratoria fraterna, ordenada, donde se le reconoce al hermano el hecho de venir en busca de ayuda y no el rechazo a que el hermano pueda cruzar esa frontera. Y yo diría que eso, de la mano con la política que lanzamos laboral, que se llama RUTEC, la Ruta de Trabajadores Extranjeros en Colombia, es un ejemplo para que no esclavicen a esas personas que están buscando ejemplo en condiciones de necesidad y se trate de homogenizar las normas en el mercado laboral para que no se castigue al empleado colombiano. Eso también me parece a mí que es importante y destacable. Pero yo voy a hablarle el corazón sobre Venezuela. Porque muchas personas dicen, ay, pero es que esa es la apuesta de Duque. ¿La apuesta de Duque? Esto es lo que tiene que ser la reflexión de un país entero. Porque lo que tenemos en Venezuela es una crisis de proporciones dantescas que durante muchos años se miró para el otro lado para no exacerbar las relaciones con un dictador que ha acabado a su pueblo. Y hoy yo siento que esta no es una apuesta, es un deber de toda América Latina no preguntarse cuándo va a caer la dictadura, sino que vamos a hacer todos para que caiga la dictadura y Venezuela recupere su libertad. Y una observación muy importante. Yo lo viví en mi familia. Un tío, abuelo que en paz descanse, viajó a Venezuela en los años 60 o 70 del siglo XX. Hizo su vida en Venezuela. Regresó después a Colombia ya viejo y murió en Colombia. Pero siempre le escuchaba la fraternidad con la que lo recibieron. Hoy nosotros estamos también haciendo lo propio. Pero yo tengo una certeza. La transición en Venezuela hacia la democracia, hacia la reconstrucción industrial, va a ser otro de los grandes motores de crecimiento y de crecimiento por parte de los dos países. Yo veo a Colombia participando en la cadena de alimentos, en la cadena energética, en la construcción de vías, en el sistema financiero, en todo. Y eso lo que va a terminar es fortaleciendo una relación por años. Ojalá pudiéramos nosotros decir cuándo va a ocurrir eso. Pero yo he sido claro, por primera vez en 20 años estoy viendo luz al final del túnel de un pueblo que se está sacudiendo de la dictadura, que persevera, que golpea, que reclama. Y yo espero que esa situación se pueda dar pronto. Una vez eso ocurra, América Latina va a ver en Venezuela el gran lugar para reconstruir una infraestructura importantísima que tenía una de las economías más grandes de la región. Y cierro con esto. Esas oportunidades que se están labrando hoy no las alcanzamos a dimensionar. Pero todo colombiano que ha recibido a un hermano venezolano acá como compañero de trabajo, como vecino, en el colegio de las hijas, en las calles, donde sea, va a construir una relación que prácticamente va a llevar a que el comercio bilateral que surge de la relación interpersonal en cualquier lugar del planeta se convierta en el gran motor para que esta economía pueda crecer por encima del 5 o 6% en los próximos años. Como... Como última pregunta, presidente, cierro con ese mismo tema. Usted dice, estoy viendo la luz al final del túnel por primera vez en muchos años. Hace unos meses usted decía, son horas, en fin. Y claro, mucha gente le cree porque usted es el presidente. Yo no sé si ahorita quiere hacer un nuevo pronóstico, una nueva cábala, pero más allá de eso, mi pregunta va enfocada al impacto de ese final, al impacto en la economía. Porque una cosa es un final violento con una invasión, con una intervención militar y otra cosa es un final político. ¿Cómo va a ser ese final? Lo primero es cuando yo he fijado posiciones en torno a Venezuela y a mí me llama mucho la atención, yo veo algunas personas que son detractores míos que pareciera que para que yo sufriera una derrota hay que defender a que Maduro se quede. Eso es mezquino. Yo no estoy haciendo una apuesta personal cuando denuncio a un dictador en Venezuela. Esto no es una apuesta personal, esto no es una jugarreta política. La razón por la cual yo he tenido una posición firme frente a Venezuela y no de ahora, desde cuando era senador que yo fui a denunciar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional y dije después si tengo el honor de ser presidente de Colombia buscaré a otros jefes de Estado que hagan lo propio. Hoy tenemos nueve jefes de Estado que han acompañado eso. Y lo hice con el ejemplo que no me canso de repetir. Si uno está viviendo en un apartamento y el vecino del lado todas las noches golpea a la esposa y a los hijos y uno oye los gritos pared por pared, ¿cuál es la obligación? Levantarse al otro día y ser amable y pretender que no pasa nada y ser galante con el vecino y montarse en el ascensor casi que tenerle la puerta para no entrar en una confrontación o denunciar un atropello, una ilegalidad, una felonía. Eso es una decisión que es de principios y como presidente de Colombia la haré con Venezuela y con cualquier país que sea vecino que esté en esa situación porque el mundo no puede ser tolerante con esos atropellos y con esas dictaduras. Eso no es una apuesta política, es una decisión de sentido común y de principios democráticos y si los defendemos los tenemos que ejercer. Esa es la razón por la cual yo he emprendido esa batalla, por llamarla así, con otros países propiciando, ¿qué? Un cerco diplomático. Que al comienzo nadie creía en el cerco diplomático. Hoy hay más de 60 países que reconocen o casi 60 países que reconocen al presidente Guaidó y a la Asamblea. ¿Eso qué demuestra? Que por primera vez quizás en la historia reciente del continente un cerco diplomático ha llevado a que un régimen esté prácticamente en las cuerdas buscando una salida bajo la presión de la comunidad internacional. Entonces, todos queremos que pase mañana y si pudiera pasar hoy mismo que pase hoy mismo. El punto no es coger el reloj y mirar a ver si Duque tiene la razón o no tiene la razón de si son horas, si son días, si son meses, sino creo yo la articulación de todos los países del mundo. Si es que en algo defendemos la vida, la democracia, los valores, cuando los están destruyendo, la conversación no es cómo vamos a observar lo que pasa en Venezuela, sino cómo vamos a obrar para que Venezuela salga de esa tragedia y seguiré defendiendo eso con el gusto más grande del mundo porque siento que Colombia como país vecino tiene que cambiar esa pauta que tuvo durante años que era mirar hacia el otro lado cuando estaban aniquilando al pueblo venezolano. ¿Con intervención militar o políticamente? Esa es una pregunta que ha surgido muchas veces. La solución en Venezuela, la solución ideal en Venezuela, la solución que se está labrando en Venezuela, ya la vemos y es primero una ruptura que ya es evidente en las fuerzas militares. Las fuerzas militares en Venezuela están fracturadas y vemos a un amplio sector cada vez acercándose más a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó. El reto que tiene el mundo es acompañar ese proceso y a que sea la ciudadanía con esa presión la que logre la salida del dictador. Pensar que un país sale de esa tragedia por la violencia a mí me parece que no tiene sentido. La solución está en la constitución venezolana y la constitución venezolana establece las responsabilidades y los caminos, pero la solución también está en que la comunidad internacional apoye a ese pueblo venezolano a arrinconar a la dictadura. Y debo decirlo también el mundo también debe estar con el ojo avisor, el mundo debe tener siempre la intencionalidad de actuar frente a lo que son graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Lo que está cometiendo Nicolás Maduro todos los días es eso. Lo que anunciaron ayer de ir a perseguir y encarcelar a los miembros de la Asamblea es inadmisible y la actitud que se ha visto de llevar a que personas mueran de hambre por falta de medicamentos por impedir descaradamente el ingreso de ayuda humanitaria también amerita una gran y severa reacción internacional. Yo espero que todo esto que se ha logrado en el cerco diplomático y la sintonía del mundo frente a la realidad del pueblo venezolano y la denuncia que hoy tenemos nueve jefes de Estado con Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional lleve a que Venezuela encuentre su solución institucional propia pero también que los responsables de esos crímenes paguen lo que deben pagar ante la justicia internacional. Presidente muchas gracias. Gracias Claudia. Un aplauso. Gracias a todos ustedes. Aplausos. Aplausos.